Hola, soy Jani Dueña, se acaba un nuevo episodio de Diva Randy, pero nadie se va de aquí antes de escuchar una última canción de Cosmonautas. ¡Un aplauso! Digo, si es que van a hablar sobre cuentos que inventó el azar, ¿cómo estar contigo ahora? Destinos de mierda siempre van a ver, no esperes perder los que vas a crecer Y hay gente de ahora que te va a encontrar, más vieja y más mierda que ayer Que todo se sepa al fin, no tiene que ser así Y si el tiempo habla de más, puede que yo lo haga igual Testigos al agua los voy a echar Si el tiempo está bueno, los voy a enterrar Un, dos, tres y cuatro, voy a comenzar Contando todo hasta el final Y que todo se sepa al fin, no tiene que ser así Si el tiempo habla de más, puede que yo lo haga igual Al agua no me van a echar ¡Un, dos, tres y cuatro, voy a entrar! ¡Di Barandi! ¡Di Barandi! ¡Di Barandi!